En la casa, ya está lista para cantar y adivinar canciones. Andreina Álvarez. ¿Qué tal? Me encanta estar aquí. Sobre todo para cantar, que es uno de mis fuertes. No, y Andreina se viene con un show el 4 de abril. ¿Qué te parece? Ajá, cuéntanos un poquito antes que empecemos con el bochín. Antes de empezar. Pero uno empieza a echar broma y se le olvida y te llama a tu productora, Kike, no dijiste la fecha. Andreina sin miedo. Sin miedo. Esto es como una mezcla entre catá de stand-up con monólogo, con obra de teatro. Es como un mezclote de todo. Y le quise poner catarsis musical. Porque finalmente es una conversa, es un desahogo. Mira, pero tú vienes del hematólogo, ¿no? Sí, totalmente. Tengo las caras que más tengo que grinchar. Yo, bueno, pues ella porque vino así. O sea, quedó dormida allá abajo en la guaira. En Playa Grande. Entonces, bueno, quise echar esta historia también a través de la música. Tranquilos que no canto. Me llevo un par de músicos excelentes, un tecladista y una cantante que son grandiosos. Y, bueno, le dan voz, melodía a toda esta historia que quiero contar sin miedo alguno. Ah, qué bueno. La historia de tu vida. Sí, bueno, tú sabes que cualquier ser humano tiene algún momento en específico que ha sentido demasiado miedo. Yo he tenido varios, pero sobre todo quise agarrar el tema de mi orientación sexual. Porque aunque la gente a veces diga, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo lo van a normalizar? Ojalá estuviera totalmente normalizado. Y mientras yo pueda hacer una vocera y pueda aportar mi granito de arena para que esta comunidad se sienta más tranquila, más aceptada y sea feliz, pues ahí estaré yo. Muy bien. Excelente. Bueno, esto es muy sencillo. 4 de abril, 7 de la noche, sala experimental del Centro Cultural de Arte Moderno, antigua sala del BOD, antiguo consolidado, antiguo sabreño. Y ahora es secado. Y ahora es secado. Secado. Correcto. Muy bien. Entras a trajetiquetmundo.com. Perfecto. 4 de abril sin miedo. Ahora vamos a cantar, Vicenio. Nuestro querido peluca DJ y Isabela Rodríguez, Isabela Rodríguez es la que trabaja conmigo en portada, Castrillo, siempre la llamo. Te llamó con el nombre de la otra hija. Tú sabes que cada vez que yo llamo a Isabela Castrillo, llamo a Isabela Rodríguez. No, no, no. Amiga, me llamaste, no era contigo, era con Castrillo. Bueno, Isabela Castrillo buscó los temas para este Sound Pop. Ni tú, ni yo, ni nadie sabe cuáles son los temas. Sound Pop. Yo soy malísimo en esto, pero siempre soy muy bueno en disimular que creo que me la sé. Víjate que soy muy bueno en eso. Igual que cuando bailo salsa pongo la cara, aunque los pies no lo vayas a ver. Ok, entonces estamos listos. Vámonos. Me levanto de la cama tarde. ¿Esa es la vida mía? Ajá. ¿Esa es Miriam Cruz? No, la chica del canto. Ajá, sí, Miriam Cruz de la chica del canto, sí, lo dijo bien, perfecto, punto. El tema. No, el tema no hay que pegarlo. Bueno, pero ya listo. Me levanto cada día tarde. La pequeña cosa, vale. Ay, me levanto por autoría. Súbela ahí un poquito para disfrutarla. Vamos, Briseño, fégate, hasta abajo. Ajá, cántate un poquito ahí. Espejo. Tú sabes que soy experta en cantar los finales. Abro la heladera. Ay, se le acabó la leche. Ajá. Voy. Está grave. Tengo que me toque el sol. El sol, el sol. Ay, ya, yo estoy pa' eso. Tengo que te que te que te que te que te. Si alguien agradece a las chicas del canto y todo el merengue, Wilfrido Vargas, somos los que no sabemos bailar. Porque el merengue lo puedes disimular, incluso hasta el más sordo puede ser el merengue. Mete la coba. Mete el paro. Mete la cobija, como dicen los malandros. Mete la cobija. Vamos con la otra. Bulería, 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 bulería de... David Bisbal. David Bisbal. ¡Uh! Pues vale, tío. David Bisbal es nuestro operador con esos rulos. Me encanta. Ah, dale, súbelo un poquito. Dale, profe Briseño, a bailar. A otra. Mira, te voy a decir una cosa. Esta canción la hicieron en una michocosuela. ¿Cuál? La de Bulería, bulería. Y me dieron unos ataques de risa porque salía quienquiera que la hizo, que creo que la hizo... Ay. Charlimata. Charlimata. Y era, y era, cirugía, cirugía. Todas tienen cirugía. Le metieron a esas niñas bisturí. Mira, cuando el tipo terminó de decir bisturí, yo estaba en el piso. Yo decía, pero qué bien les quedó porque compartican. Ya no la puedo escuchar sin acordarme ese día. Sin pensar en cirugía, cirugía. Y ahí viene. Ajá. Ay, que venga Bisbal, chico, de concierto. Yo me lanzo. Cirugía, cirugía. Todas tienen cirugía. Le metieron a esas niñas bisturí. Ay, me encanta esa versión. Es mejor. Saludos al doctor Toro Parili. Toro Parili, un saludito. Ajá. Vámonos con la próxima. ¿Otra vez? Bisbal. No, pero vamos a poner el mismo cantante, Isabel, la creatividad. Bueno, pero esa es la concha de mango. Ella está enamorada. Ave María. Ajá. De Bisbal. De Bisbal. Ajá. Dame otra. Cámbiame el playlist. Ajá. Ajá. Na, 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 na. Eh, eh, eh. Así los, ¿o qué? Eh, eh. Ajá. ¿Te la sabes? No, no, no. Na, 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 na. Reggae. Los Pericos. Ajá. Los Pericos. Ajá. Claro, Los Pericos. Playa el Agua, Margarita. Oh, my God. ¿Ah? Esa misma. Esa misma. Runaway. 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 Ajá, no sé cuál es esa. Corre lejos. Como le dijeron a María. Corre lejos. Corre lejos. Ajá, vamos con la otra. Titanic. Me encanta que porque todos decimos Titanic. Pero no es el indio. My Heart Will Go On. Oh, my God. Ajá, te quedaste loco. No puede ser, te lo sabes así, Diego. Claro. Claro. Jack Rose. Con lo romantiquera que tú eres. Oh, Jack, sálvame. Película más aburrida de la historia. No seas ridículo, que es tremenda película. Yo cada vez que me montaba el Ferry, Margarita, pensaba que era Rose. Mira, ¿sabes quién es el héroe de esa película? ¿Quién? El Glaciar. ¿Por qué? Porque salvó a esos niños. Si ustedes imaginan a esa mujer acostumbrada, lo millonaria que era, llegando a ese niño a Nueva York pelando gajo, allá, a las dos semanas, amargada, como se me ocurrió a mí empatarme con el artista, él montándole cacho, porque vamos a estar claros quiénes son los personajes. El Glaciar los dejó en el mejor momento de su relación. El Glaciar es el héroe de esa película. No seas desglaciado. Ajá, vamos con la otra. Dale, dale. Me siento la camionetica, ma, a mí me fascina. Cántamela. ¿Lluvia? ¿Lluvia? ¿Quién canta eso? Ajá. Pero yo la he escuchado toda mi vida. Ajá, va a la sala. Lluvia. Vamos, Viseño, pégate. Entrégate. He entregado. Lluvia, se llama Lluvia. Ajá, pero ¿quién es? Ajá, yo no sé, yo sí sé quién es. Eddie Santiago. Eddie Santiago. Ajá. Vale, pero. Ajá, de Chacayito. Tú eres rocolita. De Chacayito Propatria. Vámonos. Chino y Nacho. Ajá. Me voy enamorando. Me voy enamorando. Dale. Si lo quieres pensar. Si quieres mientras tanto. Me voy en el curso de la estrofa, que es la que no nos sabemos. Dame el coro. Nosotros nos vamos duros con el coro. Me voy enamorando. Lo que estoy espreñando. Oh, oh, oh. Me voy enamorando. Oh, oh, oh. Me voy embarazando. Sí. Dirán sus esposas. Sus exesposas. El apodo es la criatura y la criatura no es el apodo, es la consecuencia. Ay, pero ella es su muchachita. Mira, ya yo tengo ya. ¿Cuál de todas? La nueva, Melina, bellísima. Tiene dos. Nacho es el único tipo que compró los baby shower por suscripción. Ay, no exageres, que el pollo brito está parejo con Nacho. Pero, imagínate lo que escogiste, el pollo brito, que también es... Bueno, es una gente fértil. Una gente, sí. Ajá. Está bien. Vamos con la otra. Ay, esa me encanta. Si tú me besas. Si tú me besas, ¿pero quién? Ya va, ya voy. Él es Víctor Manuel. Ajá. Víctor Manuel. La escribió Oscarcito. Ajá, súbele. Está la música. Que cree que es una onda, vale. Te dejó unos perfumes para tu marido Oscarcito el otro día aquí. Ah, ¿de verdad? Oscarcito. Ah, para el muñeco. El antirlandés. Ajá. Súbele para bailar un poquito, pero ponme el coro. De brisa marina, te dejo. Bésame despacio. Esa de, ¿no? Hago un llamado a onda que se copie este song pop. Ajá. Honestamente. Dale. Bésame despacio. Y no se te ocurra dejar libre de ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo, eso es para mí. Ajá, dale, pues. Tipo simpático. Lo he podido entrevistar. Ajá, dame la otra. Selena. Selena. Ajá. Amor prohibido. No vale, Ulises. No puede ser que te la sea. Sí, claro que la voy a pegar porque hay chisme. Amor prohibido. O sea, cuando hay chisme o hay true crime, yo me la voy a contar. No, ya, ya. Amor prohibido. Ya yo veo a Ulises en una hora loca cantando, amor prohibido. Perdón, pero esta pala la llevaba a unos niveles increíbles. Bueno, y que la loca, que el asesino dice que no. Volvió a salir. Que eso fue un accidente, que ella va a contar la verdad, señora. Por favor. Después de 100 años presa. Ya no entendemos que hacer, pero todavía no van a estar contando. Pero es que le han dicho que se quede presa porque es peor que salga. Ya, vamos a estar a los fans. Por supuesto. Dame otra. Enrique Iglesias. Ajá, Enrique Iglesias. Cuando me enamoré. 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 Pues vale, chica. Me encanta este son pop. A ver. Abre los ojos como la. De buena guerra. Dale. El Niágara en bicicleta. El Niágara en bicicleta. Ajá. No me diga que los médicos se fueron. Oh, oh. No me diga que no tienen anestesia. Oh, oh. Dedicada al hospital militar, clínico universitario, los bagallanes, el llanito. Dedicado a todos. Bye, un saludo a todos. Pérez Carreño, ya lo metí. Ajá. Periférico, todo eso. Todos los lugares donde la pandemia decían que esa gente tenía que ir porque era personal esencial, igual que los educadores. Y son la gente que menos gana en nuestra sociedad. Ajá. Bánzate la otra. Es la cosa, Elvis Crespo. Pero yo no sé cómo él es, pero sumé la pavés y la pego. Se llama solo en el avión. Se llama yo y mi muñeco. Soy yo. Nuestra canción. Mira, este tipo canta proporcionalmente bien a lo feo que es. Yo soy feo y yo cada vez que me siento mal conmigo mismo, veo Elvis Crespo. Tú sabes lo que me pasó en portadas. Yo trabajaba con el pollo. El pollo imita buenísimo Elvis Crespo. Entonces, todas las mañanas agarraba el micrófono. Cuando teníamos nuestro productor Rock Díaz, por cierto, decía, bueno, ¿dónde están? El camerino, apúrense, que ya voy al aire. Entonces, el pollo cantaba cualquier canción. Suavemente. Suavemente, bésame. Y un día, yo llegué tardísimo, corriendo. No me había leído el guión, mal a mí ese día. Y de repente yo escucho el camerino, suavemente, bésame. Y yo salgo, pollo, vale, deja el fastidio. Y era el tipo que estaba probando el sonido. El original. El original. Y dije, ay, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenido. Me dio una pena. El pollo le dio hasta qué risa, porque yo juraba que era el pollo. Como lo imitaba igualito. Pero bueno, eso es una anécdota que te tengo. A ver. La última. A ese señor, lo amo. Un caballero de risa. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas tus errores y resta mi bondad. Vamos a estar claros. ¿Qué nos pasó? Para pasar de esto a si tu novio no te... Ah. O sea, ¿qué pasó? No, de verdad, ¿qué pasó? Otiti me preguntó. Otiti me preguntó. Subele un poquito de esa, va el caballero de la salsa. Buena, esa es buena, Andreina, dale. Bueno, la niña, los niños aprenden los números en la hora loca, buenísimo. Ajá. Y el cuento regresiva. Esta es la canción favorita de los profesores de matemática. Ganó Andreina, chicos, nos ganó Andreina con ocho puntos. Mariela y diseño cinco. Eso está... No, eso está... Eso está... Topechoso. Eso está muy... Eso está topechoso. Yo sé dónde estoy en la cultura pop. Esos resultados son transparentes. Cuando preguntes obras de teatro... Son irreversibles, esos resultados. Son transparentes e irreversibles. Mira. Exijo, exijo mi baranda acá. Mira, una pregunta, Andreina. Esto de Sin Miedo, ¿lo has probado antes? ¿Viene de hacer gira? ¿O lo vas a estrenar en este espacio? Esto yo lo estrené en Miami hace cuatro años. Ok. Nada más lo vio determinado público miamero, específicamente del Doral. O sea, como unos 500 mil. Sí, porque la presenté como tres, cuatro veces. Ok. Y funcionó muy bien. De hecho, la hice en pandemia cuando Marco Music hizo su primer streaming. Ok. Yo también. Yo dije, si Marco puede, yo puedo. Y también me aventuré a hacer eso. Pero han pasado cuatro años y obviamente ha crecido muchísima esa historia, que vale la pena destacar. Fue una idea mía, pero escrita por José Manuel Suárez. Ah, qué bien. Sí. Él escribe muy bien. Él escribe muy bien. Le conté toda mi historia. Entonces, claro, en este transcurrir de los cuatro años, pues, como mujer, como profesional, evolucionado, siento que es un espectáculo todavía mucho más maduro. Este plos con la música, pues, lo engrandece. Y yo creo que va a ser un resultado bastante interesante. No, además fue bonito un reencuentro con tu público. Aparte. Sí, y se ve que es un show bien íntimo y que habla muchísimo de ti, de tu esencia. Exactamente. Y eso lo agradece el público. Espero que sí. Conocer un poco más del artista que sigue, que le gusta, que... No, y a lo mejor tú sabes que se llama Sin Miedo y estoy diciendo una catarse. No, pero la gente va a reírse también, ¿no? Claro. Porque las anécdotas de mi vida siempre van acompañadas de la risa, ¿no? Si hay un momentico a lo mejor de quiebre, pues, bienvenido sea también, porque, bueno, el ser humano tiene niveles de emociones. Ticket Mundo para quienes quieran cuadrar sus entradas desde ya para Sin Miedo. Y esto es en el centro, lo que era anteriormente conocido como Centro Cultural B.O.D., que es el SECAM. En la sala experimental, Ticket Mundo. Hace la sala que está abajo. Abajo. Que es solo para cien. Es bien íntima, pero es bien bonita. Ah, vale, sí. Hace hecho montajes allí y es... Fantástica esa sala. No, y aprovechan y van a la exposición de las fotos de periodismo que están siendo exhibidas allí en el B.O.D. Sí, Ingrid fue a una función de música el domingo y me dijo que esa exposición es impelable. Ya les voy a dar. Déjame darte los datos. Claro. Déjame darte los datos. Búscalo tranquilamente. Solamente está Isabela quitándose el cabello. El WordPress Photo, la exhibición 2023. El WordPress Photo. Ajá, eso, para que lo vayan a ver allí. Entonces aprovechan, pasan por ahí y bajan. Exactamente. Quiero ir a verla porque se ve bien interesante. Bueno, entonces a nosotros no nos queda más que decirte gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Y este programa fue presentado. Vamos a nombrar a Isabela. Vamos a nombrar a Isabela. Isabela Castrillo. No vamos a nombrar. Isabela Rastrillo. A la jefatura de producción porque hace dos horas nos puso un tema que había sido vetado aquí. Pusieron pajarillo verde, tú no estás aquí. ¿De verdad? Sí, pusieron pajarillo. La cara de Mariela fue como que vinieron y nos robaron los micrófonos. No, no, no. De verdad. En la producción de Isabela Castrillo, el control técnico Hanover Rodríguez, en la coordinación de producción. Thais Morales y Magabriela Ordaz, jefatura de producción Darkling Rodríguez, jefatura de producción Michelle De Sousa. Nos pueden escribir en nuestras redes, arroba Circuito Onda, arroba Profesor Viceno y arroba La Celis en Twitter e Instagram. 0424-293-1706 para que nos dejen sus notas de voz, sus textos, sus fotos, lo que ustedes quieran. munduerre.com, nuestra página web y también en YouTube nuestro canal Mundo R en vivo. Y Spotify, ya no estoy para eso. Este programa fue presentado por Luxury Armor, los más altos estándares de calidad para el blindaje de tu vehículo. Síguelos en... Arroba Luxury Armor en Instagram. Hace va el día, se va la noche de Laboratorios Balmorca. Desde 1959, Ciencia con Conciencia. En Inter estamos constantemente innovando y mejorando. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.